Jugo Petit, sabroso, de manzana. Bébalo en cualquier cafetería, aceptamos su sitio, un año más cercano. Jugo Petit. Y ahora, vamos a continuar con nuestro programa, el paparazzi. El gol del paparazzi. Adelante, gol. Estamos reunidos aquí, que por primera vez, Emilio y Carlos... Oye, dos meses más tarde. Vamos a... Abajo.